Hoy chavales os traigo un vídeo en el cual me apetecía muchísimo, pero muchísimo compartir con todos vosotros porque os quiero enseñar un videojuego en el cual ya os adelanto que no es un juego de fútbol pero sí que os recomiendo que veáis este vídeo porque voy a utilizar este videojuego como base para hablar de un tema en referencia a los juegos de fútbol que podría hablar de los videojuegos a nivel general, pero al final aquí nos enfocamos más en juegos de fútbol, ¿de acuerdo? Así que bueno, estaréis viendo de fondo este juego llamado Bright Memory Infinity un juego que ya vi el tráiler hace un tiempo y me llamó bastante la atención entonces bueno, llevo jugándolo hace unos días y la verdad es que me ha sorprendido muchísimo como luce tanto a nivel gráfico como a nivel jugable y más teniendo en cuenta, y ojo a esto, ¿vale? y más teniendo en cuenta que el 80% de este juego, o sea, del desarrollo de este juego está hecho por una sola persona, sí, sí, una sola persona ha hecho el 80% de este juego el otro 20% pues yo que sé, serán empresas subcontratas que analizan si hay unos errores o para distribuir el juego, no lo sé, ¿vale? pero bueno, es que prácticamente lo ha hecho una sola persona, todo el juego o sea, es que me parece una brutalidad y claro, yo veo esto y digo, ¿qué está pasando, tío? ¿qué está pasando a día de hoy con los videojuegos? no solamente con los de fútbol también tenemos el Battlefield, el GTA este remasterizado con un montón de bugs ¿qué cojones se está pasando? se están cachondeando en nuestra P cara no quiero insultar porque si no aquí YouTube, ¿qué pasa aquí? ¿vale? es que de verdad, se están cachondeando en nuestra cara, chavales y si nos enfocamos especialmente en los juegos de fútbol ya me parece una auténtica vergüenza o sea, tenemos juegos de fútbol continuistas por mucho que FIFA 22 esté mejor que el año pasado porque es así, lo dije en su momento y lo sigo manteniendo FIFA 22 está bien a nivel jugable pero no deja de ser un juego continuista y todo lo arreglan con los modos de juego que está bien, queremos diversión pero yo me pongo a jugar a este juego que por cierto, no me ha pagado nadie ¿vale? no conozco ni siquiera al desarrollador simplemente me llamó la atención en su momento está guapo el juego y cuando me puse a jugar el otro día y vi que estaba hecho por una sola persona dije, esto no puede ser esto no puede ser ¿vale? y por eso hago este vídeo porque yo sinceramente no entiendo cómo es posible que bueno, sí que lo entiendo ¿vale? sí que lo entiendo porque hay gente que hacen los videojuegos porque les gusta, por mimo porque entre comillas y muy entre comillas el dinero a ver cómo decirlo no es que sea secundario pero ellos claro, si lanzas un producto que está bien mimado pues al final vas a ganar pasta ¿vale? pero ¿qué pasa? que lo que tenemos a día de hoy sobre todo hablando de los juegos de fútbol las compañías se enfocan más en lo que realmente les beneficia a ellos que son los micropagos y esto lo llevo diciendo desde hace muchísimo tiempo los micropagos están destrozando a los videojuegos en especial a los juegos de fútbol porque es que yo me estoy dando cuenta que a nivel general la gente cada vez está perdiendo más interés en los juegos de fútbol porque son continuistas porque no hay una evolución tanto a nivel gráfico como a nivel jugable solamente tenemos modos de juego y más modos de juegos y sobre todo están enfocados en el tema de los micropagos que pongamos el FIFA 22 y tiene el modo carrera el modo carrera jugador que sí que van retocando cositas y está muy bien pero al final la chicha lo gordo está ahí en los micropagos los micropagos los micropagos y al final esto llegará un momento que la gente dirá pues es que ya es esto no es divertido o sea abrir sobres ya es algo que cansa ¿no? cansa muchísimo la gente lo quiere es encender la consola al pc o lo que sea y ponerse a jugar a un videojuego que le enganche tanto a nivel gráfico como a nivel jugable como también en modos de juego y al final lo que tiene FIFA por mucho que FIFA 22 esté mejor pero no deja de ser un juego continuista y a nivel gráfico pues tampoco es next gen y luego ya si nos ponemos a hablar de Konami pues ya me parece una cosa muy pero que muy lamentable porque ves a esta persona que ha hecho este juegazo y dices Konami que cojones has hecho con tu vida no solamente digo por los dos años estos de desarrollo sino lleva años Konami tocándose las pelotas o sea es que al final es todo muy complicado ¿no? porque trabajar en una empresa como Konami hay mucha gente trabajando aquí aquí este tío esta persona ¿vale? ha dicho voy a hacer un juego porque me da la gana creo que tiene 23 años y se la ha sacado y ha dicho lo voy a hacer así y esto va a ser de esta manera esta jugabilidad y le ha salido bien ¿qué pasa? en Konami hay mucha gente que uno dice esto luego el otro dice lo otro y luego viene el big boss el super jefazo y no, no deja de gilipolleces hacen memos de juego para ganar dinero y ya está y esto es así chavales entonces a mí todo esto es que me parece lamentable y veo esto y es como que hostia se está encachondeando de nosotros y nosotros seguimos con lo mismo la gente sigue erre que erre con el tema de los micropagos y apoyando a las empresas no, no tenemos que exigir tío tenemos que exigir que somos los que pagamos tío y no puede ser que los videojuegos cada vez estén peor y te pones a ver el Battlefield el GTA como ha salido este remasterizado con bugs en fin es algo de locos es algo de locos y viene una persona aquí y se la saca con un juego tío que no tiene modo de historia ni nada o sea sí tiene un modo de historia pero bastante lamentable no tiene modos de juego pero tío el juego divertido y gráficamente está muy bien es que he jugado más a este juego que al eFootball ¿por qué? porque divertido no es que sea un juego rejugable ¿vale? te lo puedes pasar en una hora y media o dos horas pero oye dices si un tío ha hecho esto pues imagínate si el tío tiene pasta detrás ahí que la gente le apoya lo que puede lanzar este chico es algo espectacular y como esta hay mucha gente lo que pasa es que estamos en una situación en el que las compañías se han vuelto muy cómodas han visto el negocio y nosotros en vez de exigir más estamos pues bueno estamos muy cómodos ahí mira qué jugador he conseguido que si esto y lo otro y al final todo esto es una cadena y harán momentos chavales que yo creo que o los juegos de fútbol no evolucionan o acabarán muriendo eso es lo que yo creo ¿vale? porque yo estoy viendo que cada vez la gente pierde más interés y luego la gente me pregunta surfer tú eres mucho de retro hombre porque es que lo que tenemos ahora no está mal ¿vale? no está mal pero es que no me acaba de enganchar entonces al final tengo que tirar el dedo retro ¿pero por qué? pues porque me divierten porque es que incluso tienen menos modos de juego pero divierten más ¿por qué? pues porque lo migaban más porque se focaba en lo que realmente por aquel entonces la gente quería encender la consola y ponerse a jugar un juego que divirtiese que en el terreno del juego estés entretenido y lo que tenemos ahora pues todo se basa en lo que sería el envoltorio y lo otro lo más importante que yo creo que es el gameplay está ahí pues como secundario y es algo que llevo diciendo desde hace muchísimo tiempo que los micropagos están matando todo esto y hablo a nivel general en fin me apetecía hacer este vídeo chavales me apetecía porque quería enseñaros este juego en el cual vuelvo a repetir que no me ha pagado nadie una sola persona que me va a decir simplemente porque me apetecía como he dicho en más de una ocasión yo no vivo de esto yo disfruto con los videojuegos y a mí me gusta probar muchos juegos sobre todo de fútbol y me gusta compartirlo con todos vosotros y he visto esto que lo ha hecho un solo tío el juego pues oye me ha gustado tanto el nivel gráfico como el nivel jugable que aquí en YouTube tampoco es que se aprecie mucho el tema gráfico pero es que me pongo a jugar con el nuevo PC y todo y digo pero es que no puede ser o sea es que no puede ser me pongo ahí el Ray Tracing y todo esto y digo pero es que es algo espectacular es algo espectacular tendrá sus cosillas lógicamente no es un juego perfecto pero tiene una jugabilidad que no está mal es divertido es un mata mata ahí con la espada y todo esto bueno está bien y la ambientación está guapa todo todo está está muy chulo y es que es que es eso es que solamente la ha hecho una persona el 80% es que es algo increíble tío es algo increíble de verdad es que se están cachondeando de nosotros las compañías y nosotros jajajaja y que no tío que no que es algo de locos de verdad en fin chavales me apetecía muchísimo compartir con todos vosotros este este vídeo dejadme en comentarios que os ha parecido el juego que os parece lo que os he comentado si estoy lo cierto o no vale a mi me gustaría que todo esto cambiara llevo diciéndolo desde hace muchísimo tiempo ha llegado la nueva generación y la cosa sigue igual los juegos de fútbol son continuistas y ya veremos el año que viene ya veremos el UFL este el Goals los nuevos juegos de fútbol a ver si realmente sacan algo en condiciones que realmente oye nos oye nos motive que nos choque que muchos me decís surfe que quiere ser un juego de fútbol oye que nos motive que no solamente sean modos de juego sino que nos pongamos a jugar y que nos divierta y ya está vale así como chavales ahora sí me despido no me enrollo mucho espero que os haya gustado el vídeo y sin más nos vemos en el siguiente vídeo del canal un saludo